¿Qué es la Universidad de la Universidad? Yo veo que este es un buen proceso, un buen camino, por lo que he escuchado también todo el trabajo que está desarrollando el señor rector junto con los directivos, con las diferentes autoridades de las facultades. Yo creo que el proceso que hacen de autoevaluación es un buen instrumento que permite también a la universidad tener ese resultado de lo que tiene que mejorar. Y luego apuntar a esos procesos de internacionalización que les permite también estar a nivel competitivo, poder competir internacionalmente. Entonces yo creo que este es un buen camino, es una actividad que se debe realizar permanentemente para lograrlo. Una de las políticas nuestras es prepararnos para el tema institucional, para acreditar a la universidad cumpliendo estándares nacionales, pero también estamos apuntando para hacerlo internacionalmente. Y hemos dado ya un primer paso con una primera carrera, nuestra carrera de economía. Justamente en esta semana, la semana anterior se preparó, se hizo una autoevaluación. Pienso y estoy seguro que la mayoría de nuestras carreras tiene la calidad, tiene los insumos necesarios como para podernos nosotros presentar a programas de acreditación internacional y lo vamos a cumplir. Y ese es el camino. Cada vez estamos mejorando el nivel de la calidad de la educación y eso va en beneficio de nuestros estudiantes, de la ciudadanía, que finalmente son los que se benefician de los diferentes profesionales que lanzamos al mercado laboral. Entonces yo creo que eso es lo que demuestra que estamos en un camino cada vez mejor y que realmente todas las universidades deberían tener en el mediano o largo plazo ese objetivo final. ¿Todo el apoyo del CASAS? Totalmente, totalmente. El CASAS ahora viene con unas nuevas ideas, con iniciativa, con creatividad, con innovación. Las impresiones que llegan, la gente que nos visita, yo creo que ese es el resultado visible de que la universidad va en ese proceso de cambio, de transformación. Yo sí puedo notar que la universidad tiene un gran potencial que permite al estudiante estar en contacto con su carrera, desarrollar sus propuestas académicas de manera práctica. Siempre estamos respondiendo a esas necesidades que LOJA quiere, pensando en una oferta académica moderna, de vanguardia, una oferta académica que vaya a resolver la problemática local. Asimismo, invitarles a todos nuestros espacios académicos para que puedan visitarlos. Tenemos una tienda universitaria donde puede también acceder a productos orgánicos con un concepto moderno, de vanguardia, orientado a seguridad alimentaria. Todos esos insumos nos da que la universidad siempre está como pegada un poquito más al pueblo, como su eslogan lo ha dicho siempre. Es una universidad que está velando por los intereses de la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!